¡Bien! Adrián Aldrete como defensa lateral, Pablo Aguilar como defensa central, Juan Escobar como defensa central, Guillermo Fernández Paul como medio ofensivo, Elías Hernández como medio ofensivo, Misael Domínguez como medio, Edgar Méndez como medio ofensivo, Rafael Baca como medio defensivo. Milton Caraglio como delantero y este es el once con el que va a abrir nuestro equipo Cruz Azul, el partido contra el San Luis señores, ahorita ya en unos minutos, suplentes señores, en la portería Andrés Gudiño, Jaiver Jiménez defensa lateral, Javier Salas como medio ofensivo, Víctor Youtún como medio ofensivo, Roberto Alvarado como medio ofensivo, Orbelín Pineda como medio ofensivo, Brian Angulo como delantero, bueno no vimos a Stephen Ustakio, me hubiera gustado ver cómo jugaba este chavo que la verdad pues no tuvo minutos en nuestro equipo Cruz Azul. Bueno brodes de corazón azul, este es el once que va a manejar nuestro equipo Cruz Azul para el último partido que tenemos de la apertura 2019, este sábado 23 de noviembre, ahorita a las 7 de la noche, jornada 19 en el Azteca. Bueno mi brodes de corazón azul, la verdad para mí un gusto verles estado pasando siempre las alineaciones antes de los partidos, espero sus comentarios, voy a esperar su opinión, qué les pareció este once que está planteando para este partido Roberto Dantes y Boldi. Mi 042 si tienes lista la rola, adelante, échatela, les mando un gran saludo a toda la banda azul, espero su bonito mensaje también de apoyo para nuestra máquina celeste, vámonos mi broder. Y como siempre no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.